El hall del edificio del rectorado de la Universidad de Málaga acoge del 17 al 21 de junio una muestra guaraní organizada por el Aula María Zambrano de Estudios Trasatlánticos de la Universidad de Málaga y la UNAM, la Fundación Artesanías Misioneras y el Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA. La muestra está compuesta por piezas de sestería y tallas en madera elaboradas por artesanos guaraníes de posadas con materiales naturales autóctonos cedidas por la Fundación de Artesanías Misioneras. Gracias a la Fundación de Artesanías Misioneras, que es una fundación argentina que tiene un papel fundamental en recuperación de la memoria guaraní. Los guaraníes reflejan en estas piezas de arte y artesanía su entorno, su vida cotidiana, las especies de animales y vegetales con las que conviven. Es importante destacar que en la cosmovisión guaranítica hay una búsqueda permanente de lo que ellos denominan tierra sin mal. Los guaraníes conviven armoniosamente con la selva, la respetan y se nutren de ella.